Y tenemos que pelear con propio Dominicano, que traiciona a la patria dominicana. Con ellos vamos a pelear, porque no vamos a estar traidores de la patria dominicana. ¡Que viva la gente público! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No somos Haití! ¡Somos dominicanos! la gente son unos abusadores qué va a hacer va a seguir tirando va a seguir tirando ¿Qué fue? Venga, venga. Venga, venga. Venga. Por el cielo. Venga. Vamos, tire. Tiren ahora. Usted no puede tirar porque es por su derecho. Es por su derecho. Coño. Va a tirar. Tira. Tira, coño. Coño, venga. Venga, venga, coño. Tiene miedo. Tira, venga. Venga, venga, coño. Coño, coño piedra. 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 a en la que no están tirando miren cómo están esos abusadores en una bomba 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 abusadores ese rubio es un abusador abusador delincuente él no sabe lo que es una guerra civil no es que no pueden tirar esto ayer en la capital que la capital a nosotros nos frenan y nos dicen mira muchachos hagan su marcha pacífica y nosotros metemos manos pero nos tiraron nos agredieron antes de ni siquiera hablaron con nosotros pero estamos aquí grabando todo para allá toda página activa señores señores no agredieron no sé quién diablo el coronel del diablo que el diablo se lo lleve ese maldito seguimos aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos aquí Estamos aquí. ¿Tú tienes algo? Prétame. Dame el cosa. Cuidado, viene la policía. Llévatelo atrás. Espérate. Sé que tengo una piedra frita. Llévatelo. 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 Por el dinero del cuadro, señores. Ven, 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 ven. Que se lo lleven. Ven, 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 ven. Ven para acá. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Esta es la provincia de Altacastro. Estamos en el río. Desde la provincia de Altacastro. Miren. Ahí está viendo. Esta es el fri. Este es el fri. Te va asaltar. Vamos. Vamos. Se van a soltar. Vamos. Sí. Vamos. Te van a echar mano solo. Te van a echar mano solo. ¿Qué pasa? Vamos. Llegando a una fuerza, nosotros también llegaremos con un esfuerzo, con un esfuerzo. Llamen al general y díganle cuál era la posición que nosotros teníamos. Llegando a una fuerza, nosotros hemos venido y son de paz, ahorita vamos a decir que los muchachos, que bueno, que importante. Junto con los grupos que reclaman el 30% de la AFP. ¿Ya han logrado ponerse de acuerdo? Ya, vinimos de Santo Domingo a apoyar a la gente de aquí de Higüey. Pero en ninguna parte nos han recibido a bombar. ¿Esto ha sido una represalia? Ya, demasiado bomba. Tengo campanas, ¿ustedes lo han hecho a ti mismo? No ha pasado nada. El preco ese, el preco ese. El preco ese. El preco ese. El preco ese. Aquel gordito que vino como a tirar bomba. El pesante. Si él quiere tirar bomba, nosotros vamos a tirar piedra. Pero ustedes lo han debido. No. No, no, vamos a seguir pacíficamente, yo tengo que estar mintiendo. ¿Dónde está? Nosotros estamos, nosotros no estamos tratando el orden. Estamos arreglando la casa. Perdónelo. No estamos, no estamos, no estamos. No estamos, no estamos. No estamos. ¿Dónde estamos, no estamos? ¿Dónde estamos? Con ellos vamos a pelear, porque no vamos a aceptar traidores de la patria dominicana. ¡Pelida! 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 ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Dominicanos! ¡No somos Haití! ¡Somos dominicanos! ¡Muchas noticas! Nuestro campeona. Vamos por su camino. ¡Vamos, vamos! Llegando a una fuerza, nosotros también llegaremos con una fuerza, con una fuerza. Llegando a una fuerza, nosotros también llegamos con una fuerza, con una fuerza, con una fuerza, con una fuerza. Llegando a una fuerza, nosotros también llegamos con una fuerza, con una fuerza, con una fuerza. Esto ha sido una represalia, ¿me entiendes? Esto ha sido una represalia. Demasiado bomba. Tengo otras cosas, ustedes lo han hecho a ti mismo, pacíficamente. Y no ha pasado nada. El fresco ese, el fresco ese, lo hay que estar. Aquel gordito que vino como, suspendí a tirar bomba. ¿Dónde está suerte? Si él quiere tirar bomba, nosotros vamos a tirar piedra. No, no, vamos a salir pacíficamente. Yo tengo que estar mintiendo. Nosotros estamos, nosotros estamos, estamos reclamando la casa. No, 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 no pueden tirarle piedra. ¡Piedra a los vehículos no! 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 tu dinero, tu maldito abuso que están haciendo, dígame presidente, así fue que hablamos, pero si quieren problema, entonces problema vamos a dar. Queremos mi cuarto, queremos mi cuarto, queremos mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto. Vengan, vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 ven ¿Dónde está la boca? El dinero ganado honestamente, no vendiendo drogas ni escogiendo botellas y subiendo. ¿A mí no se forma la violencia? Por primera vez que yo veo, y eso nos pone a nosotros en expectativa, que en la próxima vamos a llevar los bolsillos llenos de piedra. Nos tiran bombas, vamos a tirar piedra. Nosotros no andamos haciendo problemas, pero hay que ver que ustedes son unos corruptos, los delincuentes más que los de los barrios, porque ese dinero lo estamos trabajando. Tenemos coño que trabajar para ustedes, nos pagan una miseria. Y tenemos coño que mantener los dos de control. ¡Mil cuantos! ¡Mil cuantos! ¡Mil cuantos! ¡Mil cuantos! ¡Mil cuantos! ¡Mil suerte! ¡Pипázate! ¡Vamos trapedral! ¡Pimpázate! ¡Vamos trapedral! ¡Pipázate! ¡Vamos trapedral! ya va a doblar el líder, vamos a ir así mismo, así mismo gente Oye, 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 si nos tiran boca, tiraremos piedra, si nos tiran boca, tiraremos piedra tiramos piedras, 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 tiramos pied es que no dobla mucho viejo así no se puede y y hay que ver que las autoridades están haciendo lo que le dan la gana nosotros no somos delincuentes las autoridades que están haciendo que nosotros tengamos que ser delincuentes por nuestro dinero está bueno ya de la maldita situación señor presidente lo pusimos a usted porque creía lo que usted iba a hacer la diferencia para usted igual que ellos son más de lo mismo no tenemos apoyo por nuestro dinero estamos cansados los activistas vinimos a apoyarnos estamos haciendo desorden nos recibieron con bomba lacrimóvera a donde somos personas que son más máticos tenemos problemas respiratorios entonces huele el abuso con nuestros cuartos que el maldito velado que tiene los cuartos es de nosotros vernos los coños para que se es una pena es una pena que tú el que está aquí para hacer de 15 años trabajando para reclamar su dinero Para el atacamento, para el atacamento, a soltar Champions, para la policía, a soltar Champions, vamos a estar Champions. El Champions está en el hospital. El Champions está en el hospital, en el hospital que está en el hospital. Y a todos los está presos. A ver, a ver, está presos. A ver, está presos. Vamos a la gobernación. Oye, oye. Si no tiran bombas, tirarános piedras. Si no tiran bombas, tirarános piedras. Wey, 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 wey. Marcha pacífica, que fue, espérate. No tiran bombas, espérate. Vamos para la gobernación. No tiran bombas. No tiran. Nadie está haciendo, nadie está haciendo desorden. Tire la bomba, tirarános piedras. Wey. Tire la bomba, tirarános piedras. No tiran bombas. No tiran bombas. Está grabado. Aquí está la prensa. Para la gobernación. Vamos arriba. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No la tiran. No la tiran. No se queden grabando solamente. Vengan para adentro. De la capital para el mundo es que vamos nosotros. Esto va a ser hasta en Pekín. Dile que no la tire. No la tire. No la tire. No la tire. No, 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 no. No pueden tirar. Si nos tiran bombas. Le tiramos piedra. Si nos tiran bombas. Le tiramos piedra. Si nos tiran bombas. Le tiramos piedra. Si nos tiran bombas. Si nos tiran bombas. Wey, wey, adelante. ¿Quién nos tiran bombas? 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 Perdón, perdón. no queremos violencia y no se nos permiten por nuestros dineros y la comunidad trata por nuestro dinero suélteme muchachos suéltemelo y la prensa no hubiera llegado a los coches y la prensa no hubiera llegado a los coches a todos los que en el país a la presidencia ahí tiene que llegar a los coches que se hable claro que suelten al champion de nuestro derecho constitucional libertad de tránsito no lo estamos violando una marcha masiva comandante tiraron bombas lacrimógenas sin hablar sin entrar en diálogo vamos vamos hay un proceso de igual que así en la parte que hace que suerte mire ay espérenme vamos libre un punto tenemos un punto mirando bomba la verdad a y no 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 coronel 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 las marchas en la capital se hacen pacíficamente y todo lo que el jefe de la policía lo permite pero tienen que entrar un diálogo cuidado comandante las marchas en la capital nadie quiere violencia queremos resultados que tenemos que ir no se equivocó yo estoy haciendo acto de derechos que no tiran bombas somos ciudadanos no pueden tirar bombas no pueden tirar bombas eso es inconstitucional en la capital hacemos marcha pacífica y nadie se ha atrevido a tirar una sola bomba hubieron mujeres que no podían ni respirar y se caían en la acera por causa de esa bomba que tiraron sin entrar un diálogo y queremos que suelten a uno de los compañeros que agarraron preso hoy queremos nuestro 30 por ciento mano arriba no 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 comandante siempre nos da un trato bueno en la capital nosotros venimos pacíficamente pero tiraron pie tiraron bombas sin un diálogo señor y eso no está bien delante de los ojos de más de 26.000 personas que lo están mirando hoy en día no tenemos miedo pacíficamente no tenemos problemas por el dinero de ustedes, no por el dinero de la nadie. Sabemos que es su trabajo como oficiales que están dispuestos a acullar el orden público, pero es una agresión tiradomba a la ciudadanía, comandante. No queremos desorden, queremos el preso solamente. Movimiento no tenemos miedo, la capital en sintonía. Sin faltar respeto, sin faltar respeto. Toma, agarra ahí. Tranquilo, viejo, tranquilo. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos arriba, venga. Entren al diálogo, suelten al preso. Nosotros somos dominicanos, poña, y estamos reclamando el dinero que de nosotros. No quieren problemas, denos los presos. Usted se retira, dime a ver. Espérate, mira, no podemos hablar todos al mismo tiempo. Coronel, si nos estrenos presos, no vamos. No vamos, no, no vamos a estar entreguen el preso, allá lo hacen. Hacemos lo que diga la autoridad. Ayer la capital lo entreguen, nosotros estamos presos cada rato. Es bastante riesgo, suelten esos locos, porque aquí nosotros estamos luchando por una buena causa y el 30%. ¿Quién no quiere su dinerito en este tiempo de pandemia? Esta es la solución, esta es la solución, que nos entreguen el preso y ya, y acabamos esto. Entreguen el preso. Entreguen el preso. Prensa abierta, prensa abierta. Oye, mira, coronel, miren, le voy a dar mi palabra. Me voy a tirar un lado. Me voy a tirar el preso. No, 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 un selfie. Álvaro, uno va a andar en contra de usted. No, 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 tranquilo, tranquilo. Uno no, uno no ten violencia. ¿Y cómo no va a estar? Ellos están haciendo su trabajo, lo que pasa es que se entienden. ¿Por qué? O arriba. a la derecha. ¿No mató? ¿Qué no? ¿Nos mataron? ¿Cómo va tú así? ¡Ay, comando! No, yo sé. ¡Wey! ¡Vengan a la cera! ¡En orden de distanciamiento! ¡Vengan! ¡Vengan a la cera, que nos van a dar el precio! Nosotros estamos pidiendo un derecho nuestro en nuestro dinero y no en nuestro derecho de la cera. ¡Vengan a la cera! ¡Vengan a la cera! ¡Por favor, suban a la cera! ¡Abran ahí! ¡Si no debíamos recibido así, entonces había resuelto! ¡Hacen rato! ¡Hacen resuelto y no había resuelto! ¡No! ¡A bombazo limpio! ¡No, no! ¡Ven! ¡Vengan a la cera! Seguimos aquí en la comunidad de Higüey en el este de nuestro país y vemos un contingente policial parando el tránsito y parando la manifestación pacífica. ¡Vengan a la cera! ¡Aquí está el líder manisolano! ¡Vengan a la cera! 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 Bombas de todo tipo Pero que va, nosotros no le paramos a esa vaina Bombas para tirarnos Aparte de todas las que nos tiraron Mira, mira, mira Mira, enfoca aquí Toda esa bomba no la querían tirar Pero que va, nosotros no le paramos a eso Ahora que vamos a salir con más gusto a la calle Ahora que vamos a salir A protestar Por el 30% Y en contra de la Ingenitación que hay aquí en este país Nadie nos va a robar nuestra patria Ni nuestro dinero de la AFP Unidos somos más La lucha nacionalista y por el 30% De la AFP En todas partes que vayamos va a ser todo un éxito Y nos haremos sentir en toda la República Dominicana Aquí con toda la Tú pudiste estar aquí pero nos estaban Tirando la bomba Dios, patria, libertad Estamos en Higüey, miren la basílica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!